qué tal amigos coleccionistas ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección el rincón retro y ahora traemos para ustedes el especial número 9 del asombroso hombre araña publicado en los 80s por nuestros amigos de grupo editorial novedades mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bueno este cómic ya lo había presentado por ahí en algún resumen de algo hablando de lo que estaba de moda que era pues captain marvel y ahora trajimos para ustedes ya hablando un poquito más en corto de lo que es el especial número 9 de la primera aparición de la capitana maravilla como se mencionó aquí en méxico y bueno pues este número es el especial número 9 de 22 de 22 tomos perdón que se publicaron originalmente en los 80s por parte del grupo editorial novedades donde tenían este formato grande y aquí tenemos la primera aparición de la capitana marvel de esta manera 48 páginas máscara gratis costó 100 pesos de aquellos de los 80s conozcan a la capitana maravilla el grupo editorial novedades con su logotipo aquí de esta manera la portada de 1985 se ve así la original de este número es el king size anual número 16 de 1982 esta es la portada que tal con el título de gustat lady entonces aquí hace aparición esta mujer con este poder el póster de batalla de la asombrosa hombradaña es este que viene en la contraportada donde está jack o'lantern con speedy y bueno pues vamos a ver qué es lo que contiene este número pues se publicó hace tanto tiempo así que ya lo tengo despegado como podrán ver se despegó totalmente y después pues traté de pegarlo cuando era chico y quedó de esta manera bien tenemos aquí también que en 30 días el especial número 10 de la asombrosa hombradaña los vengadores contra el villanísimo tanos apártalo ya está súper es de colección y en este número traemos aquí los créditos editoriales en la parte de abajo quién es esa dama como se tradujo aquí en méxico y bueno pues aquí tenemos que el argumento es de rojan stern la adaptación de rey mi bastién el dibujo es de john romita jr y john romita señor entre los dos hicieron el trabajo cuando se estaba adentrando en los pasos de su padre el señor john romita jr una traducción viene marcada como te posteca colín y pues vamos a darle esta historia pues te va a mostrar el origen bueno de la primera aparición de la capitana marvel a ver aquí creo que viene hasta aquí está bien bueno pues aquí viene donde ahora la capitana marvel pues viene siendo una una mujer galante hermosa pero morena que va a tomar el manto del capitán marvel anterior aquí es donde ella va a ser su aparición por primera vez cabe destacar que esta historia nos la trajeron hace pocos pocas semanas o pocos días en este tomo los de panini los de grupo editorial panini aquí en méxico que son los que ahorita en el 2023 tienen los derechos de publicarlo de marvel y esta historia aquí la metieron este ya lo he checado aquí en el canal entonces por aquí les voy a dejar lo que es el vídeo de este chequeo de las marvels ya saben que está de moda ahorita pero de la película que fue un fracaso total y bueno pues aquí viene donde empieza lo que es este cómic especial aquí está la portada original i'm using spider man anual 1964 viene marcado pero porque inicia esta colección de los anuales en el 64 el número 16 como ven y bueno aquí viene la fecha de su publicación del 82 y empieza esta historia como verán pues es lo mismo claro que en un formato más pequeñito incluso más pequeño que un cómic normal esta es una versión teen o sea más pequeña como verán está más chico que un cómic normal pero aquí metieron lo que es esta historia y pues está bien porque es para que se vayan adentrando los nuevos lectores en esta en estas historias tan pues clásicas ya de tanto tiempo donde te van mostrando pues cómo fueron los inicios de nuevos o de los que creían muchos que son nuevos héroes ahora y que ya habían salido anteriormente si el enfrentamiento entre la capitana marvel se va a dejar venir rápidamente como se ve aquí en esta página donde lo aleja con su energía totalmente después de que él quiso ayudarse en una pelea donde él está ella estaba golpeando a unos malhechores miren aquí viene el dibujazo se ve la diferencia tanto de la impresión el colorido e incluso las hojas en aquel entonces pues estas hojas estaban de este papel tipo revolución y pues aquí no aquí ya traen una calidad muy bonita aunque claro está que pues ya saben que el costo está muy elevado miren aquí están que las dos páginas se llama capitana marvel pueden llamarla capitana marvel aquí en esta en esta imagen que tal bueno pues esto nada más era para que vieran que aquí viene este este número la historia va a seguir con esta presentación de esta chica donde poco a poco vamos a enterarnos de qué es lo que hace cómo lo hace y por qué lo hace galería de los amigos del hombre a daña también se hace su presentación aquí está hermosísima como la pueden apreciar aquí incluso en traje de baño y pues presentándose con una poderosa y no no superhéroe pero sí un poderoso personaje brutal lleno de energía donde pues no sabe incluso cómo controlar todo su poder y aquí viene cómo se disfraza te va platicando poco a poco de qué va su su historia el traje etcétera y cómo spider-man va a tratar pues de estar ayudando para controlar esta situación que se está saliendo de control la verdad es un buen cómic está muy padre muy bien dibujadito con una guía con un guión muy muy fluyente y pues a la vez te das cuenta de que está muy interesante al incluir a varios personajes como aquí el cuartel de los cuatro fantásticos donde también va a participar team donde va a hacer este encuentro con ella y pues va a tener que resolver el asunto junto con spider-man de lo que está pasando de todo este poder que tiene esta chica y que pues al parecer viene siendo una de las más poderosas que en bien pues aquí ya tenemos la parte prácticamente final donde están e incluso con iron man que también tiene su participación muy importante dentro de esta situación aquí hasta la cachetea miren spider-man vamos a hacer un close up donde la cachetea por lo que le hizo según a iron man y dice uff juega rudo si no fuera por mi sentido del ánido tendría dos manos al carbón esto indica que ya debo de entrar en acción y la cachete le da le da un trancazo la pobre ya existe suficiente y dice avispa porque también participa ahí avispa o no alto dice iron man pero si ella te lastimó todo fue un accidente amigo ella no es una enemiga sino que vino a pedir ayuda puede explotar ahora mismo y ahí como verán pues esto es una historia muy interesante muy padre de presentar a un nuevo personaje y que ahora pues a través de los años ha aparecido ya en el cine que tal bien bueno pues incluso creo que esta es la fotón no la que aquí en méxico después se le puso fotón o luego la metieron ya en la historia de de esta la bruja escarlata en lo que fue la serie de netflix si no me equivoco o de disney no me acuerdo ni dónde está con visión con wandavision creo que es donde donde aparece esta chica y bueno pues aquí vienen más sobre lo que es la galería de amigos de la araña construye un avión donde tú podías construir un avión como de cartón para que diera vueltas y girara con una vara y una especie de mecate ahí amarrado tenemos más de la galería y ya el final de esta historia donde poco a poco logran controlar el poder de esta chica al final y ya eso se trata esta historia después se vemos también aquí donde había empezado prácticamente con peter parker y termina también con esto de lo que es la lo que anunciaron de harry osborn y lis que aquí están pues felices como si nada hubiera pasado en ese tiempo y bueno pues de aquí todavía tenemos la telaraña musical en donde anunciaban cosas de grupos de música aquí en méxico de solistas etcétera bueno pues este es este especial número 9 que les quise compartir ahora y que les anuncio que próximamente aquí en el canal voy a tener pues una sección especial para puros especiales del asombroso hombre araña para tenerlos todos los 22 aquí ubicados y que se den una vuelta más fácil para distinguir en separado de todas las demás playlists que tenemos en el canal gracias por estar aquí espero sus comentarios sus propuestas sus regaños y sus correcciones también sus compartidas para ir creciendo yo como coleccionista en todo esto del hobby de los cómics gracias por estar aquí recuerden que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos no